Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, soy batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cuchillo. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, soy batidora, olla express. Soy una taza. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, soy batidora y olla express. Soy una taza. Soy una taza. Soy una taza. Soy una taza. Soy una taza.